bueno gente aquí estamos otro día más en shaolin versus juntao 2 y esta vez vamos a hacer un combate de los mejores y vamos a hacer inman que es el maestro de bruce lee contra bruce lee vais a flipar inman lo que hace si ya lo vimos en el shaolin 1 imaginaos en el 2 lo que hace es una brutalidad vale esta ropa no la tenía se le queda bastante bonita pero bueno primero voy a ponerlo así y luego lo cambiamos a esta maestro contarlo contra alumnos win su contra de cundo el incundo lo creó bruce lee no el mismo el win su es un arte marcial de chica vale el señor su maestro a bruce lee no y entonces a raíz de ahí bruce lee ya empezó con todo vamos a ponerlo aquí en la escuela vale gente pero vais a ver win su es un arte muy peligroso vais a ver ahora y aparte me encanta a mí ese arte marcial es uno de los que más me gustan a mí contando con el jing kundong también no no grau de él ¡Gracias! ¿Estáis viendo lo que hace, no? ¡Es rápido! ¡Madre mía la debida que quita, chaval! El ataque definitivo no se lo han cambiado Lo han dejado igual que esta Está muy bien, me gusta Pero lo estáis viendo, ¿no? Lo que hace Isma es increíble Bueno, se está poniendo emocionante Vaya patada que me ha pegado Bruce Lee Estoy probando los nuevos ataques que tiene Isma, ¿vale? No lo había probado todavía Pero hace cosas nuevas, ¿eh? Tú fíjate Qué velocidad, chaval ¡Hostia! Los dos a la vez Claro, si he tirado yo antes del ataque Y luego me lo tira él, pues me gana a mí Bueno, no pasa nada Venga, otro asalto Qué patada, tío Qué patada, tío Esa es nueva, ¿eh? No pasa nada El agarre tampoco se lo han cambiado Lo han dejado igual, bien Lo tengo muy difícil Y es difícil agarrar Es que no es tan fácil ganarle a Bruce Lee, ¿eh? Fíjame, lo para todo No pasa nada Shaolin vs Juntao 2 Lo han dificultado más Lo han puesto más difícil Y eso es lo que me gusta a mí Hostia, cómo mola, chaval Ese es el segundo agarre de... De Inva No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Bueno, lo hemos ganado por poco, ¿eh? Venga, último asalto Bueno, si me gana él a mí Pues seguimos luchando, ¿no? Pero voy a intentar ganar este Qué velocidad Me encanta la velocidad Bueno, ya lo tengo, ¿eh? Le queda poco Ahí está Le hemos ganado con el agarre Dice, a partir de ahora me puede llamar maestro, qué bueno Lo habéis leído abajo, ¿no? Bueno, gente, pues nada Vamos a cambiar ahora Bruce Lee contra su maestro, ¿no? Contra Inva Qué bueno, en verdad este no es su maestro, ¿vale? Su maestro murió hace tiempo Pero este hombre es el único que salió en una película Imitando Al maestro de Bruce Lee, ¿vale? Este es otro hombre diferente Lo ponemos con esta ropa nueva Venga, vamos a dejarlo así Se le queda bonito, ¿no? Ponemos el burdel En este sitio me gusta Me gusta la camiseta con botones de rana, ¿eh? Me encanta Vamos a ver qué difícil es ganarle a Inva Vale, empezamos bien Vale, empezamos bien Cuando me saco las cuchillas Cuando me saco las cuchillas no veas, tú Yo tengo los luchacos, ¿eh? Cuidado Como suenan los efectos especiales, ¿eh? ¿Vale? Vale. Estupendo, primera sartogalado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Bien, bien! Me queda un asalto. Venga. Estoy callado, gente. Pues estoy concentrado, ¿vale? Yo lucho mejor así. No se deja agarrarlo, tío, de verdad. No estáis viendo lo difícil que es, ¿no?, agarrar aquí, y sobre todo porque es tan difícil. Muy bien. No puede ser. ¿Ves cómo se ataque? Mal. ¿Y ese agarre, tío? Ese es nuevo. que me ha hecho Inman, ese no lo he hecho, pues tiene tres entonces bueno así se pone más emocionante, venga, siguiente asalto Concentración por fin le hago el agarre venga vamos que lo tengo ahí está, lo hemos ganado con el ataque definitivo, ya estaría ha sido un honor pelear contigo amigo, muy bien hecho, bueno gente pues nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima